O.G. Eats Homie Hace tiempo que yo quiero verte Porque permaneces en mi mente Desde el día en que te vi de frente Y no sales de mi cabeza porque estoy crazy Y nada solo quiero convencerte Porque tu sensualidad me enciende Solo tu me pones tan caliente Y yo sé que algún día voy a tenerte Ahora estoy aquí, queriéndote seguir Porque todo lo que quiero está frente a mí Tienes tu juventud, tienes mi corazón Y tu belleza me hace perder la razón Y me pongo a pensar, de ti yo quiero más Y tu inteligencia, mami, me hace suspirar Te quiero conocer, no te quiero perder Porque eres todo lo que busca en una mujer Ya no puedo parar, quiero sentir tu piel Pero no sé si me pueda, baby, contener Yo te quiero comer, contigo amanecer Subirme encima en tu cuerpo y darte placer Quiero que los dos unamos nuestros cuerpos Me dicen que eres tremenda, quiero verlo Ven y por encima mío quiero hacerlo Porque sé que también quieres tu remedio Contigo amanecer, quiero sentir tu piel Pero no sé si pueda contenerme Contigo entretenerme Es una adicción por tenerte Y placer es lo que quieres Tengo la clave que te hace subir de nivel Mientras recorro toda tu piel Me tienes dispuesto pa' ti como tiene que ser, baby Y no sabes qué hacer, también me quieres ver Yo sé que también tú quieres probar de mi piel No dejo de soñar, me puedo imaginar Caminando de la mano, nena, sin parar ¿Te gusta mi canción? Yo tengo la sazón Mami, ¿por qué te quiero arrancar el pantalón? Tú eres para mí, y yo soy para ti Porque yo sé que conmigo te quiero lucir Hace tiempo que yo quiero verte Porque permaneces en mi mente Desde el día en que te vi de frente No sales de mi cabeza porque estoy crazy Y en eso no quiero convencerte Porque tu sensualidad me enciende Solo tú me pones tan caliente Y yo sé que algún día voy a tenerte Y yo Ok Y yo sé ¡Gracias!